hey hola libra cómo estás bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días mi querida mi querido signo de libra vamos a revisar tu energía de estos próximos días de este presente sobre todo libra porque ya casi estamos cerca de tus fechas pero todavía seguimos recibiendo la increíble información espiritual de virgo así que hay que aprovechar estos últimos días también de virgo wow libra y me dieron la carta así como literal toma la carta es la carta prácticamente del mago en el tarot en el tao en la energía del universo se llama lo creativo que es la mano de la creación el poder de la creación y libra aquí te están diciendo cosas sumamente importantes te están diciendo estás conectado libra en este momento con el principio yang con el principio padre que no tiene nada que ver con géneros el principio yang o el principio tal vez si masculino como se le conoce conceptualmente es crear el principio femenino es recibir contener nutrir y eso es simplemente parte de un mismo proceso pero te dicen libra estamos en un periodo de nuestra vida en el que debemos crear que y bien como te decía en este periodo de virgo estamos recibiendo mucha información espiritual mucha conciencia mucha conexión y aquí te dicen libra date cuenta que lo que te dices a ti misma a ti mismo todos los días te está creando que lo que percibes allá afuera ok esa es la realidad o eso es lo que los demás están creando para su realidad y al mismo tiempo están recibiendo para su realidad pero que estás tú creando para esa realidad para que esa realidad también cambie que estás tú transmitiéndole a los demás que también está cambiando sus realidades entonces hay que también ser muy consciente libra de todo aquello que queremos hacer porque cuando tenemos esta carta es tu poder está muy conectado en crear cosas y y ojo ojito ahí porque podrías estar creando una situación increíblemente armónica si desde adentro la conectas y la llevas a la fuera con la mano creadora o también una situación que puede llevarse al conflicto libra es como si te recordaran tú decides cómo vives tu realidad tú decides cómo estás conectando tu realidad ahora sí que te voy a decir que con esta carta hay aspectos que están bastante a nuestro favor a nivel universal a nivel energético de verdad hace tiempo que no me salí esta carta estoy muy emocionado que te haya salido a ti mi querida mi querido libra te dicen es el momento de ser autoritarios pero no autoritarios de una forma como opacando a los demás bloqueando a los demás sino decir yo tengo autoridad derecho presencia de crear esto en mi vida porque porque lo manifiesto desde adentro y porque tal vez sé que es es algo que se necesita y que es algo ausente que los demás no están percibiendo y esa misma autoridad que tú misma tú mismo te das también que esté conectada con tu respeto con la armonía y con el amor o sea que sea una creación que esté abierta a las posibilidades de también compartir y conectar a los demás no de tal vez estorbar el camino de los demás o de bloquear el camino sino que al contrario aunque sea difícil de comprender en algún en algún punto porque a veces lo que creamos está sujeto a las críticas a nuestros propios miedos que tengas tú ese poder esa ese valor esa voluntad de llevarlo a cabo libra de sostener esa creación también te dicen inspiración es un momento de inspiración libra de dinamismo de que hay que hacer hay que intentar hay que mover hay que buscar infinitos caminos infinitas formas para poder continuar ese ese camino de creación libra también te dicen conectado con mucha fortaleza y con la tenacidad me imagino a veces cuando leo estas frases tenacidad dinamismo me imagino como un insecto muy hábil y tú te preguntas bueno por ejemplo una araña cómo es que sabe construir su telaraña o una mariposa cómo es que de pronto nace se transforma la mariposa y puede volar bueno es ese dinamismo que está allá adentro de sí mismo y ahora los seres humanos también tenemos un dinamismo que es el dinamismo también de la mente de crear de innovar de imaginar tenemos una posibilidad increíble que curiosamente puede potenciar a los demás o bloquear a los demás tú decides cómo utilizas este dinamismo de la mente creadora de la acción creadora de acuerdo tal vez no podemos volar tal vez no sabemos cómo construir una telaraña pero podemos crear cosas para tener ese mismo dinamismo que refleja la naturaleza libra de acuerdo por eso es esta mano que se expanden todos los colores cómo quieres conectar tu realidad libra que seas consciente de ello y que siempre tienes el poder de verdad cuando lo requieres cuando lo necesitas aquí en tus manos bueno libra ahora sí vamos al tarot que increíble y bonita energía es la carta del mago sólo que en el tau bueno se conecta con muchos otros arquetipos vamos a ver libra qué te quieren decir bastante fluidez en tu energía qué estás decidiendo crear libra 5 de bastos y todavía no quiero tocar esas cartas muchos mensajes que llegan creo libra que tú estás tal vez decidiendo creo que estás estás haciendo o te estás haciendo notar por lo diferente que estás creando la realidad y cuando digo esto tómalo en todos los sentidos tal vez estás tomando otra postura frente a la misma frente a los demás que tal vez todos están en la misma en la misma en la misma postura en la misma creencia decisión yo no sé libra sólo te doy datos y de pronto creo libra ese hacerte notar también tiene que ver porque cuando hay energía de dinamismo hay algo que nos cansa hay algo que de pronto tú sostienes y cuando tú lo sostienes también levantas a otros en eso es como los maestros ascendidos el maestro jesús maestro buda o también etcétera que por hacer divergente y crear algo que sabían que era importante para que los demás lo comprendiera y comprendieran tal vez no en ese momento pero si en otros tiempos porque la visión era infinita la que tenían estaban iluminados por algo se levantaban de acuerdo por algo estaban ahí de pie moviendo energía moviendo masas despertando a los demás y creo libra que tal vez tú la divergencia lo diferente que tú estás decidiendo haciendo también puede estar haciendo que otros lo estén notando y pueden estar aprendiendo mucho si darse cuenta que tal vez libra en este momento está decidiendo incluso ante los problemas más tensos no se enoja o ante la actitud de alguien es como mira no pasa nada todo bien te perdono o perdóname es como esta energía en la que no te estás quedando con nada y sigues 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 fluyendo evidentemente libra para llegar a estos como estados de hiper comprensión en decir bueno en un momento de mi vida no tuve cierta conciencia y por algo hice algo y tal vez esta otra persona tal vez si no tuvo conciencia o gracias a este momento hizo consciente algo es como fluye y es eso libra lo que te está haciendo también no evitar sino cambiar el paradigma porque no hay cosas realmente que estemos evitando porque incluso si las evitamos puede que estemos retrasando un karma una y otra vez a veces hay que vivir ciertas experiencias para darnos cuenta de esta expansión que tenemos de acuerdo de este poder creador y que se nos olvida y que luego dejamos que nos arrastre bueno libra nueve de copas definitivamente esto te está haciendo pronto yo de verdad lo veo como un largo y gran proceso pero que lo vas a disfrutar mucho levantarte moverte tener tenacidad dinamismo es lo que te va a traer cosas es lo que te va a permitir observar al mundo como un mundo lleno de infinitas posibilidades en las cuales tú vas a escoger si de nuevo volvemos a todo lo que incluye la carta del principio yank porque también está la carta del principio yin pero bueno eso será otro tema y aquí te dicen date cuenta libra como cuando no estás arraigado apegado a nada pero sin conexión armónica con todos todo se hace posible está es como decir wow tengo tanto a mi disposición y no no se trata libra de las cosas materiales no se trata libra de esto o el otro sino como tú con eso puedes alcanzar otras cosas puedes conectar otras cosas puedes generar otras cosas libra y creo que aquí el universo te lo está demostrando pero te está avisando hay que moverse libra porque si nos quedamos ahí sentados bueno te vas puedes quedarte en la zona de confort no pasa nada libra pero sabes que hay más de acuerdo cuando aparece también lo creativo la carta de lo creativo y por eso a mí me gusta hablar mucho en las lecturas de la imaginación la mente la creatividad porque es la mente la que está constantemente a veces así lo pienso si formulando la materia física y de hecho todo es resultado de nuestra mente al menos la sociedad la silla la mesa todo surgió de la mente pero la mente está conectada a infinitos campos de energía de espiritualidad de campos cuánticos etcétera bueno haz de copas libra ok mira no sólo posibilidades también hay o sea de estas copas vacías que están ahí libra se abre también una copa conectada al corazón conectada si al amor pero yo sé que muchas veces se interpretan esta carta como que wow viene una persona el amor de tu vida no esto también es conectar con tu propio amor hacia el entorno amor a que lo doy todo para crear una realidad o una posibilidad también para otras personas porque las amo porque las quiero pero tú conectado en esa frecuencia de brindar de dar el universo como energía espejo y como cualidad característica del universo espejo te lo está reflejando y te lo está devolviendo o sea lo que tú estás dando libra probablemente porque estás moviendo energía también está moviendo cosas hacia ti sí cómo podría explicarlo de otra manera que que si tú tú abres tal vez un caminito en el río hacia otro lado para que le llegue el agua a una plantita y esa planta pues evidentemente va a crecer y luego te va a dar frutos y así se va a volver un ciclo y tal vez vuelvas dentro de tres años y gracias a ese camino pequeñito que abriste ahora hay un campo de esas plantitas no lo sé es lo que me vino a la mente ahorita pero bueno aquí el universo libra con el haz de copas es te estamos entregando una vibración igual de amor en amor y esta vibración sí que puede ser obviamente en una oportunidad de algo que amas hacer y dices guau se me está dando la oportunidad de hacer aún más expansivamente o conectadamente algo puede venir sí a razón de una persona porque una copa o sea enfocar el amor solo a personas sí muy bien pero también puede venir no sé que te llegue algo en lo material en la materia que te digo que te ayude o no sé una mascota o una gran noticia de una persona a la que aprecias mucho a la que intentaste ayudar mucho o sea es infinito libra y lo estoy enfocando así no ya tanto por el tarot sino por esta carta si de hecho por eso la mano es color negro porque la mano ya estuvo en este principio jing en el principio de recibir todo el poder o sea en el principio femenino recibo toda la energía toda la información canalizo si lo quieres ver así y después devuelvo todo lo que recibí lo devuelvo al universo porque si te lo quedas eso se va a secar y no va a tener una utilidad libra y ahora te dicen hay que darle una utilidad a todo lo que hemos aprendido en este periodo de acuerdo vamos a ver un poquito más allá libra ok han salido estas dos cartas wow que bonito cuatro de copas evidentemente libra seguimos en este proceso del cuatro de copas que todo esto nuevo que está llegando te está haciendo también devolver otras cosas que ya como que sacas completamente de tu vida de tu sintonía si siento libra que también esté esta decisión de levantarte y decir bueno a ver si los demás escogen y deciden hacer esto en la vida yo también debo de tomar mis propias elecciones sin miedo y si quieras ni siquiera enojándome o molestándome o estresándome es la naturaleza de la vida pero aquí si libra te están avisando que es probable que tal vez sea necesario desconectarte también un poquito de personas que de pronto podrían estar malinterpretando tanto 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 que incluso ya sería un daño para ellas estar ahí presente de acuerdo es como por ejemplo a veces tú intentas hacer una buena acción o intentas que los demás tengan toda esa ejercer una completa libertad sí de hablar de decidir no pasa nada pero de pronto llega esta parte del ego o esta parte que no se dice y empieza las demás personas empiezan a pensar de más cuando tú estás como en otro campo de vibración en otras ideas y es como bueno ¿por qué esta persona pensará esto? bueno tal vez tiene estas intenciones entonces es mejor desconectar un poco ¿por qué libra? porque después tenemos aquí a la carta del hierofante y aquí lo más valioso de todo esto es el aprendizaje te están enseñando libra a no apegarte a nada a no estar conectada, conectado a nada y que si de pronto tú sabes que ya hay un camino que muy conscientemente no está generando una misma vibración espejo o sea que estás aportando mucho sí y que tienes mucho por ofrecer pero de pronto tú estás enfocando todo esto hacia el lugar incorrecto es como te dicen libra no tengas miedo de quitar todas tus copas llevarte toda tu energía todo tu poder a otro lado a lo tuyo ¿de acuerdo? es así de directo la lectura de verdad o sea te lo quiero decir de otra manera tal vez más objetivamente no estés tal vez colaborando o contribuyendo o dando tanto a alguien o una situación y sí me refiero sí a una persona o dando de más en un lugar libra en donde sabes e intuyes y sientes o sea percibes que de pronto ya se ha vuelto algo súper cansado y que de alguna manera podría ser que es como si los demás aprovecharan eso de una mala manera es como libre el universo te quiere hacer consciente que hay otros campos que necesitan esa vibración y que están como completamente a tu disposición de devolverte esa energía ¿de acuerdo? no quiero que te vayas libra tal vez con la idea de ah me estás diciendo que tal vez en el momento actual no libra simplemente que lo hagas consciente porque no todos no todas las personas en el mundo tienen una conciencia muy expandida no todas las personas en el mundo están como conectadas o dispuestas a compartir a dar a brindar en este caso libre a ti te están diciendo si estás en ese deseo brinda y da pero tampoco te apegues a que si esta persona no toma el aprendizaje o no toma esa conciencia que tú le diste y de pronto ya se vuelve un desgaste o sea como un intento dos intentos pero tampoco te quedes a mil intentos porque entonces se te va a acabar la vida y ahí es donde libra te dice no antes de que se te acabe la vida tú muévete y sigue explorando el mundo sigue sembrando más semillas esas semillas ya florecerán en otro tiempo en otro momento tú ya has dado lo importante tú ya has manifestado en su inconsciente lo importante de acuerdo libra por eso la carta de tauro del hierofante y que por eso mismo libra también despejes que te des como momentos de libertad de desconexión de ti misma de ti mismo tal vez si es el caso si es necesario de ciertas de ciertos aspectos de tu vida sobre todo de ciertos aspectos sociales de ciertas tal vez personas de ciertas situaciones ¿por qué libra? porque aquí te lo voy a decir y si esto como me viene bastante fuerte puede que haya una situación que si te hubiese sucedido antes tú te hubieses súper enojado o súper sorprendido de wow porque esta persona toma esta actitud pero como esto probablemente suceda en un estado de dar tanto es como ok lo comprendo pero también comprendo que por algo el universo me está siendo consciente de que estas personas tienen estas actitudes y que tal vez yo debo de ser consciente de que entonces mi energía no debería de estar siendo ocupada aquí al menos ahorita o al menos en el periodo en el que haya demasiada inconsciencia por parte de alguien de acuerdo es como es como decir no le vas a enseñar tal vez matemáticas o un niño que está llorando y estresando por otro tema completamente distinto no vas a esperar a que se calme es como este tipo de procesos de pausa espera reconexión armonía pero que también tú sigas adelante completamente en tu camino Libra de acuerdo bueno Libra vamos finalmente con una carta de afirmación hoy nos han hablado muchísimo 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 tus cartas vamos a ver Libra y creo sí qué bueno que ahora sí conecté el micrófono porque ayer hice tres lecturas sin el micro pero se escuchaba bien tenemos la carta de haz que funcione Libra tú simplemente permítete que funcione tu creación esa puede ser una palabra clave funciona lo que hago lo que quiero para mí o para otros y funciona en el lugar en donde yo estoy dirigiendo mi energía esas pueden ser palabras muy claves en este momento te dicen haz que funcionen las cosas Libra 2222 por si te sincronice ese número tal vez esto te está hablando de algo del 2022 pero te dicen conecta con tu felicidad máxima dándote cuenta que si simplemente aceptas la vida como es pero también tú aportas con tu máxima fuerza y energía hacia tu alrededor la fiesta se va a poner muy divertida yo sé que suena extraño el mensaje es como a ver qué me estás diciendo te están diciendo Libra que de pronto ok llegas tal vez a un lugar en donde las cosas son así tal cual tal vez son planas hay mucha energía y baja energía pero que tú independientemente de eso de Libra tú brilles tú brilles tú brilles tú brilles quien vaya a conectar con tu brillo lo hará pero de pronto hay un brillo tan armónico tan natural que es por ley universal que despierta a ciertas personas y eso se irradia y eso también es hacer que las cosas funcionen y este mensaje también te está diciendo con la frase que te decía el camino en donde yo estoy haciendo las cosas están funcionando están dándome esa retroalimentación que me conecta y me dice sí por aquí va sí veo que algo aquí crece sí veo que aquí hay algo orgánico que se multiplica es como toda esta serie de conexiones que te están diciendo también te dicen Libra no te dejes llevar solo por lo que está pensando alguien más o por lo que hace alguien más tú simplemente deja que los demás por sus propias por sus propias acciones hablen y si esas son sus decisiones permíteles decidir aquello que deciden te vas a dar cuenta Libra como eso también te va a ser más fácil tu propio camino y de pronto conectarás y desconectarás de aquello que no es con lo que sí es era lo que te decía hace un momento Libra estamos como no lo sé enchufándonos desenchufándonos constantemente con las personas pero eso te da fluidez porque te digo y es lo que sí lo del principio no te estás apegando a nada y ese no apegarte a nada no sostenerte a nada sino decir bueno tal vez si si una persona se cansó bueno que se desconecte o si yo me canso bueno me desconecto es no me apego a nada y es donde empiezan a funcionar las cosas para mi camino de creación para lo que yo quiero construir y eso no está mal que lo van a ver mal muchas personas sí pero que lo vean no pasa nada tal vez esas personas todavía no tienen este conocimiento pero aquí te lo están dando el día de hoy Libra de acuerdo bueno Libra eso ha sido todo por el día de hoy wow nos hicimos 25 minutos y yo siento que fueron como 5 minutos pero bueno Libra muchas gracias 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 de verdad Libra por estar aquí presente gracias por sus likes comentarios y suscripciones y nos estamos viendo Libra dentro de 3 días bendiciones Libra